La música aprende el toque mato a la acera Un mambo que revienta toda la noche entera Viajando por tu cuerpo, llegando a tu cadera La pista esta que arde toda la noche entera Ella moviendo, moviendo la cadera Ella en la disco, en lo que sea cualquiera Ella se queda con quien ella quiera Y te complace toda la noche entera Sigo pegado a tu cintura, mami una locura Tu sabes que tengo el flow que te cura Me dejo llevar por tu linda figura Y en mis brazos un viaje a la luna Es que conmigo te vas Es que conmigo te vas La música aprende el toque mato a la acera Un mambo que revienta toda la noche entera Viajando por tu cuerpo, llegando a tu cadera La pista esta que arde toda la noche entera Ella moviendo, moviendo la cadera Ella en la disco, en lo que sea cualquiera Ella se queda con quien ella quiera Y te complace toda la noche entera Y tras todo se vuelven locos Mirando tu cuerpo Me acerco de a poco Y pienso en llevarte en mi nave a pasear Un viaje a la luna en la orilla del mar Y hacerte olvidar todo aquello que te hace pensar Besarte la boca, comerte como un animal Llevarte al cielo y contar las estrellas Mi bella, ninguna se compara con ella Yo te aseguro que nadie va a dar mi huella Y en este momento será tu cuerpo el lienzo Para pintar este bello regalo La música aprende el toque mato a la acera Un mambo que revienta toda la noche entera Viajando por tu cuerpo, llegando a tus caderas La pista hasta que arde toda la noche entera Ella moviendo, moviendo la cadera Ella en la disco, en lo que sea cualquiera Ella se queda con quien ella quiera Y te complace toda la noche entera Si conmigo te vas después de toda la noche bailar Nos vamos a un bonito gozar Y ese cuerpo quiero tocar Haciendo locuras hasta delirar Y hoy se prende algo pa' motivar Comencemos a ponerle Que yo quiero más La música aprende el toque mato a la acera Un mambo que revienta toda la noche entera Viajando por tu cuerpo, llegando a tus caderas La pista hasta que arde toda la noche entera Ella moviendo, moviendo la cadera Ella en la disco, en lo que sea cualquiera Ella se queda con quien ella quiera Y te complace toda la noche entera